Acción, a ver, ¿qué les pareció primero su nombre, qué son, y qué les pareció trabajar en este proyecto? Bueno, a mí me parece que mi nombre es Fino, porque viene el pirata Erick el Rojo, y era un vikingo. Bueno, yo soy Juan Velasco. Esto no es en serio, o sea, otra vez. Eso, empiezo. Dale, de arriba. Sí, lo tienen que ver. Cuando yo he escuchado la canción de Impaciente, y estaba en busca de hacer un videoclip pronto, y le escribí al manager y le dije, quiero hacer un videoclip con ustedes, me gusta el tema que tienen, y justo en ese momento me dijeron, estamos a punto de producir un videoclip. Eso. Ese es el video. Por acá aprovechamos la canción, aprovechamos la casa, y nos inventamos un concepto alrededor de eso, y bueno, aquí estamos. Esto es el video, pero... Acción. El video está ambientado en la década de los 70, en Caracas. Lo que buscamos más que todo, reflejar en nuestro video, es aquella ciudad que ya no existe en este país como Venezuela, y mostrar a la banda Gran Radio Riviera como una estación de radio donde los ciudadanos de Caracas, de los 70, disfrutan muchísimo al escuchar. Lo que descubrimos al meternos en la locación, es que vive una chica que vive experiencias ASMR. Bueno, es algo bastante confuso. Que son sensaciones que se hacen con ciertos movimientos, y que el objetivo es grabar el sonido, y con esos sonidos es donde se mantiene la vida de esta radio. Entonces era buscar, transmitir este deseo sexual, o esta tensión sexual que existe, que es lo que está detrás de la letra de impaciente, y todo el sentimiento que traje la canción, a través de este ASMR. La cosa es conectarnos con la banda que nos encontramos al final del videoclip, y esa es como la mística que hay detrás de esta radio en la Caracas de los 70. Y bueno, aquí en la casa en la que estamos, la vi a pinchar El Cerrito, es básicamente la sede donde... Y ahora mueve sus caras. Exactamente. Queríamos aprovechar la arquitectura de Villa Planchard, porque conserva esa esencia de aquella época. Ha sido genial poder experimentar todo el rollo del maquillaje de los 70. Un estilo 70, un estilo antiguo, y bueno, realmente no tenía mucha experiencia, sin embargo, bueno, es un poco entender lo que uno hace. Es algo que, aunque uno no lo crea, todavía es vigente. Simplemente intentar tratar y ver resultados. ¿Sabes que todos los mexicanos siempre me graban planchando? Y además también agradecer a la Fundación Armando y Donalo Planchard, que nos prestaron este sitio, que es hermoso. Para mí es de las hoallas más grandes del país. Gio Ponti, a la hora de diseñar esta casa, tomó en cuenta muchas cosas que a mí me han sorprendido, porque el ascensor tiene un diseño que ya está hecho para que la luz rebote y bañe para que se sienta como la luz más suave. ¿Cómo queda? Veo perfectamente, sí. Desde el departamento de arte ha sido muy, muy, muy interesante poder trabajar en una reliquia de caracas como lo es de Villa Planchard, porque muchísimos elementos que necesitábamos que estaban acá. Lo que hacía falta era refrescarlos, posicionarlos nuevamente y acoplarlos con la historia que queríamos. No, para alguien que aprovecha la luz natural, me parece que esta casa es un sueño. Por ahora, nuestro objetivo como banda de Andrea Riviera es unirnos a esta movida o esta ola de videos musicales, para expandirnos muchísimo más, expandir nuestro sonido muchísimo más. Ya que bueno, Video Killer Radio, man. Una peliculita de tres minutos. Está Andrea Riviera. ¡Gracias!